Juan 7. Obedecer órdenes inesperadas. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2.13. Lectura adicional recomendada, 1 Corintios 1.18-31. Dios no sólo puede proteger a su pueblo de una manera. La maravillosa forma en que protegió al Hijo de Dios en la huida a Egipto nos enseña lo inapropiado de atribuir a Dios un curso de acción fijo. Permitamos que desarrolle nuestra salvación por medio de múltiples métodos, y no rechacemos ser humillados, de tal forma que pueda mostrar su gloria de manera más manifiesta. Por encima de todo, no evitemos la cruz de sufrimiento, en la que el Hijo de Dios mismo se formó desde su más tierna infancia. Esta huida a Egipto es parte de la locura de la cruz, pero sobrepasa toda la sabiduría del mundo. Para poder presentarse a su debido tiempo como salvador de Judea, Jesucristo se ve obligado a huir de ella y recibir cuidados en Egipto, un lugar del que sólo han salido cosas destructivas para la Iglesia de Dios. ¿Quién no habría contemplado con asombro una obra tan inesperada por parte de Dios? José cumple de inmediato la orden del ángel. Esta es otra prueba de la certeza del sueño. Dado que semejante presteza en la obediencia muestra a las claras que José no albergaba la menor duda de que era Dios quien le decía que huyera. Puede que el apresuramiento de José al abadonar Belén dé a entender alguna clase de desconfianza, dado que huir de noche transmite una sensación de alarma. Sin embargo, es fácil explicar esto. José ve que Dios ha designado un método para estar a salvo y llega a la conclusión de que debe huir por causa del peligro extremo al que se enfrenta. De igual manera, nuestro temor siempre debería estar condicionado por la instrucción divina. Si la instrucción concuerda con la palabra de Dios, no es contraria a la fe. Meditación. Los caminos de Dios no son los nuestros, ni en su plan de redención ni en su providencia diaria a lo largo de nuestras vidas. Lo que a nosotros nos parece una necesidad es la alternativa más sabia de todas. ¿Qué nos pide Dios que soportemos hoy? ¿Qué seguridad nos da de que sus caminos son más sabios de lo que nosotros podamos entender? ¿Cómo podemos someternos más humilde y alegremente a su voluntad? Junio 7 ¿Estás experimentado la esquizofrenia de haber sido diseñado para vivir con la eternidad en mente, pero de seguir viviendo como si solo existiera este momento? Es triste ver cuántas personas viven en la locura esquizofrénica de la amnesia eterna. Fuimos creados para vivir eternamente en una relación con un Dios eterno. Fuimos diseñados para vivir con la mira en la vida eterna. Fuimos diseñados para tener un ojo en el presente y otro en la eternidad. Tú y yo no podemos vivir como Dios nos manda sin la eternidad en mente, pero muchas personas lo intentan. Ponen todas sus esperanzas y sueños en el aquí y ahora, en situaciones, lugares, posesiones, posiciones y personas en su vida diaria. Viven momento tras momento con expectativas que no se pueden cumplir. Les piden a las personas que sean algo que no pueden ser. Le exigen a este mundo caído que haga cosas que jamás podría hacer, incluso si no estuviera caído. Olvidan que en el fondo de toda esta impulsividad y locura está una expectativa irracional, una expectativa que no se puede cumplir. Es maravilloso que tengas un buen matrimonio, pero nunca será el paraíso. Es muy grato tener una buena relación con tus hijos, pero ellos nunca te entregarán el paraíso. Esa hermosa casa que comenzó a decaer desde el día que fue construida nunca será tu paraíso. Aún las personas que te rodean no podrán ofrecerte el paraíso con su amistad. Cuando olvidas quién eres y cuál es tu propósito, olvidas quién es Dios y qué es lo que vendrá. Tu amnesia eterna hace que tengas expectativas irreales, que seas vulnerable a la tentación, que seas impulsivo y que dependas de personas o cosas que solo te decepcionarán y que, tristemente, también te hacen más propenso a dudar de la bondad de Dios. Tener en mente la eternidad te permite ser realista sin dejar de tener esperanza y te permite tener esperanza cuando las cosas a tu alrededor no las fomentan. La evidencia es clara. Hay más en la vida que lo que vemos con nuestros ojos. Este desastre, provocado por el pecado, no puede ser todo lo que existe. La Escritura es clara. El mundo no es el paraíso y jamás lo será. Más bien, este momento es un tiempo de preparación para el paraíso que vendrá, donde todo lo que el pecado dañó será restaurado por completo al diseño original de Dios. ¿Estás viviendo en esquizofrenio? ¿Haces de tu deseo por el paraíso una locura olvidando el porvenir? ¿Tienes expectativas irreales de que este mundo caído se convierta en un paraíso? ¿Tu anempsia de la eternidad te tienta a cuestionar la bondad de Dios? ¿Ora para que Dios te dé la gracia de recordarlo y de recordar el final eterno que ha escrito en la historia de aquellos que han puesto su confianza en Él? Vivir pensando en lo eterno es vivir con sabiduría. Vivir pensando en lo eterno es vivir bajo la custodia de Dios. Vivir pensando en lo eterno es vivir con esperanza. Vivir pensando en lo eterno hará que estés agradecido por la gracia. Para profundizar y ser alentado, Eclesiastes 3. ¡Gracias!